¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? No sé si ando muy negro, o sea, no sé si me fui de vacaciones a África o qué pedo, es... Soy negro, él es negro, le gusta el negro, este... Hoy vamos a seguir con el Life is Strange, no era el video que tocaba, pero cierta personita que me está acompañando aquí me dijo que se quedó picada con la historia Así que decidí, como entraba en la línea de gameplay que se va a subir esta semana, pues decidí subir este Vamos a bajar un poquito el ritmo porque estamos llevando un ritmo muy muy pesado Estamos llevando el ritmo de 5 videos semanales, entonces vamos a volverlo a bajar tantito a 3 Obviamente si tengo oportunidad de grabar más, pues esta semana se va a grabar más Pero de momento vamos a manejarlo en 3 para no sobreexplotarnos tanto Ok, vamos a seguir acá, en el último capítulo del Life is Strange me acuerdo que tratamos de recuperar a Daniel Tratamos de regresarlo a su casita, a nuestra casita con nosotros y con su mamá que ya nos lo encontramos Y junto con el otro vagabundo que ya no es vagabundo Y estábamos a punto de entrar, pero ahí fue donde cortamos, así que vamos a ver qué sale hoy Ahí traigo una pesadez, ayer fue el evento del TDP, tengo que anunciar quién fue el ganador, tengo que anunciar quién fue el ganador y cómo subo todo el evento Hoy voy a estar subiendo las fotos más tardecito al Facebook del TDP y a Instagram Pero... Se hizo un muy buen evento, se hizo un muy buen evento Ahorita la verdad estoy como de que me quiero morir Este... pero nada más poquito Nunca he entendido por qué tarda tanto las pantallas de carga de este juego No recuerdo que en el juego anterior tardaran tanto O sea, intuido que es porque está cargando todas sus sesiones hasta aquí Porque dependiendo de las sesiones que tú tomes es como vas avanzando en diferentes partes del juego Diferentes cosas del juego Pero realmente es como de que... También no creo que haya afectado tanto O sea, la última decisión que tomé en este capítulo La única decisión que he tomado en este capítulo ha sido Subirme en un camión cuando me estoy muriendo de hambre y me voy a desmayar O sea, básicamente... Creo que prefiero que me violen a desmayarme en el desierto O sea... ¿Por qué no? Morir... Morir deshidratado y... Y ya, hasta la chingada tu vida Ok, bueno... Te violan y te llevan a tu lugar Aparte, le dios de comer Le dios de comer Ok, ahí está Ok, en esto nos quedamos Nos quedamos finalmente antes de entrar aquí al lugar Así que vamos a ver qué sale Karen Karen Estoy en posición Puedo ver todo el perímetro Puedo ver todo el perímetro Avísame si necesitas algo Ten cuidado, Sean Entiendo Gracias Tenemos que ser cuidadosos ahora Si pasa algo Déjame hablar a mí ¿De acuerdo? Sí, claro Terminamos con esto La casa de Lisbeth está justo detrás de la iglesia Así que de entrada por salida De acuerdo ¿Estás seguro de que Lisbeth tendrá esos archivos de tu hermano? Cuidado, Sean Hay gente justo afuera Oh, mierda ¿Cuántos? Uno, tres ¿Un hombre con su hijo por un lado? Una mujer sola contra el otro Sí Entendido Gracias No se supone que haya gente entrando y saliendo de la iglesia cuando ya haya terminado Mejor evitarlo si podemos Ok, ahí están Karen Karen ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, no te preocupes, Jeremy Encontré el mejor escondite Y la vista es muy buena Bajándose el padrecito de la iglesia Nunca sabes Yo creo que por aquí ¿Tienes un piso de un parcito de aquí? Va a ser doloroso Entonces ¿Creciste fuera de aquí? No En otra comunidad del este Oh Oh Hola, joven Hackerman Hola, joven Hackerman ¿Qué estás haciendo aquí? Oh Hola Nosotros Solo ¿Sabes que no debes de ambular por la iglesia una vez que haya terminado, cariño? Sí Lo siento Lo siento Esta es mi primera vez en su iglesia, así que El celo me estaba mostrando el lugar Siempre es un placer dar la bienvenida a los nuevos miembros ¿Cómo has quedado bien la misa? Lo sé, lo sé Nosotros llegamos tarde, así que Lo miramos desde arriba Vamos, no tienes que mentir ¿Sabe que Dios castiga en el infierno a los mentirosos? Uh, bueno Escucha, no te quedes aquí mucho tiempo, ¿de acuerdo? Hablaré con tu padre más tarde Claro Nos vemos No, no voy a golpearla No puedo ¿Qué le pasa? No parece que le agradezco mucho Cerrado con llave, claro Al final voy a tener que hablar con los dos Cuidado, hijo Sí 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 No, es una ballena Mira, papá Mira Así es como leas el pipí del cacerdote ¿De cuándo nos damos solos en el...? ¿Qué? Ha sido un día largo Jacob ¡Se acabó la misa! ¿Así que qué haces aquí? Sí, lo sé, Derek Solo estaba mostrándole el lugar Oh Está bien ¿Quién es tu amigo? Recuerda que los homosexuales van a ir al infierno Hola Hola, soy Sean Solo somos amigos Está bien ¿Por qué? Oh Nada No estoy seguro de que tus padres les agradezcan que salgas así Tal vez deberías ir a casa Ah, está bien No te preocupes Hablamos luego ¿Puedes jugar? Esperar a que la cena esté lista Ah ¡Cerno! ¡Cerno! Hey, Sean No podemos ir a Sean No podemos ir a esta casa Vamos a ir ahora Ah, bien 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 Sorry Sorry Entonces no tengo ni puta idea por dónde orar ¡Feliz! ¡Feliz! No fue desde que... No fue desde que... Sí Sí La gente está en edad La gente está en edad Las nuevas vidas Las nuevas vidas ¡Pero de supuesto! ¡Pero de supuesto! Es especial en mi Es especial en mi Es especial en mi Es solo más cauteloso Es más cauteloso Pero somos más cautelosos Está fumando Sí ¿Era una iglesia? No puedo subir las escaleras Bueno, te sigo Está bien Ahí está Se ve vacía Hola Por suerte Nunca cerramos nuestra puerta Una puerta cerrada Es un corazón cerrado Dice ella Una puerta cerrada Es un corazón cerrado Por eso todos los niños y niñas Se deben de abrirle las piernas al señor Las puertas al señor Es... No puedo creer que Daniel realmente vive en esta casa deprimente Está bien Solo espero que nos sentan Detrás de nosotros ¿Dónde están los archivos? De la puerta cerrada ¡Cállate! ¡Fuerza! ¡Fuerza de las puertas abiertas! ¡Fuerza de las puertas abiertas! ¡Sólo otra manera! ¡Fuerza! 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 ¿Cállate! Tal vez ella le mostró que te lo usa como para tener un juego de recuestas por allá Ahí está ¿Estás bien, Jake? ¿Estás bien, Jake? No, pero la noche aquí debe ser tan divertida Espera, ¿qué es este líquido blanco? Lizbeth le gusta si sabían fotos Era mucho trabajo para los animadores Confíe La paja y la vija ¡Las pajas! Todo familiar New Morning, Dr. John Roberts Nombre presidente Lizbeth Fischer, prescripción antivertos para la candidiasis Ahora miligramos dos veces al día Adpol para el estrés y ansiedad, 1.5 una vez al día A la verga, candidiasis Es algo de la boca, ¿no? Sí ¿Qué onda? ¿Cómo anda mi puente? Espero que estés bien ¡Genshiro! Bienvenido ¡Genshiro! Desertido permitido Firme al médico John Roberts ¡Serial! Persuasión Lizbeth Larga Daniel su cereal favorito Aquí se llama Nesquik Vaya Este lugar es peor que Armie La pulcristota es cerca de la divinidad ¡Dios! Va a tardar estos momentos, pero aquí sigo Y eso Tener la cama cada mañana Lavar los rostros después de cada comida Inspirar el salón y la habitación cada semana Sacar el placer los lunes Lavarse el cabello cada dos días Igual tiene que Agar la verdad ropa los domingos Y contar bendiciones diariamente Debería haber una forma de romper ¿Ok? ¿Puedo? ¿No? ¿Puedo? ¿Para que no? ¿Qué te iba a decir? El corte de pelo de Daniel tiene mucho más sentido ahora O sea, es como de que Deben dejar los medicamentos Porque los medicamentos no son de Dios Ahora déjame tomarme un kilo de pastillas para no morir O sea ¿Qué quieres estar de decir? La hipocresía de la iglesia Este... Oh, lo siento mucho Lo siento mucho por escuchar eso ¿Eseñó a Daniel cómo tocar esto? ¿Eseñó a Daniel cómo tocar un órgano? A ella le gusta contemplar su propietismo Éxito Ex-pastora de la iglesia De la interrupción Funda iglesia de Jemen Poy La iglesia de Jemen Poy Gana popularidad No veo nada de interés No veo nada de interés Wow ¿Lo cifieron de la iglesia? ¿Lo cifieron de la iglesia? ¿Lo cifieron de la iglesia? Ahora estáis desesperados Michael Blum para Flipped Feature, de enviado, estimada reverenda Feature. Soy Michael Blum, sé que ha pasado mucho tiempo la última vez que hablamos, y sé que nuestra conversión no fue feliz, a pesar de nuestras diferencias. Todavía sabíamos que usted era un espíritu devoto que debíamos tener en cuenta. Nadie se sorprendió de que sus palabras y acciones llegaran a tanta gente. Espero me crea cuando digo que todos somos orgullosos de usted. Pero también nos hemos sentido avergonzados y avergon... arrepentidos y avergonzados por haber pedido que abandonar a la iglesia sin entender el poder de su fe. Como debemos recordarnos con nosotros mismos, sus razones pueden ser restos de vida. Incluso los diágonos orgullosos deben ser humildes ante la sabiduría del señor. Esperábamos que desde el fondo de su corazón pueda perdonarnos, y nos sentiríamos honrados de recibirla para una visita en cualquier momento que desee. Dios la bendiga, Michael. ¡No entiendo por qué casi todos los padres hablan así! ¿Todo está bien? Sí. Estamos tratando de entrar en su oficio, tratando de entrar en su oficio. Ella está cerrada, así que tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Qué puto retrato familiar. Qué miedo. Estamos tratando de entrar en su oficio. Estamos tratando de entrar en su oficio. ¡Oh! Ok. Encontré una llave. Encontré una llave. Vamos a ver. Ok. Ok. Está completamente abstenida. Está con sus poderes. Está con sus poderes. Daniel se cansa después de usar el don. Nada le da energía después de eso. Nueva dieta. Ella actúa por su cuenta. Las lecturas no lo incitan. Más oración, más estudio. Daniel hizo un perrinche hoy. Después de la elección. No lo castigue si el niño será insolente. Aún no. Hay que mostrar cotasía. Confía en el señor. Hoy lloré viendo los mirados. El niño debe ser un instrumento que nos entregará a él. ¿Qué nos entregará a él? ¿Y cuándo? Sí, eso definitivamente explicará lo que está pasando a Daniel. Yo juro. La cama en su cama se ve austera. Incluso su cama se ve austera. Acálmate, señor. El mejor lugar para encontrar una pastora. El closet. ¿Sabían que la imagen popular que hay de Jesús? La del vato blanco con barba toda esa parte. ¿Es la imagen de un ateo? Es un amigo de un pintor. Que decía que tenía una imagen muy pulcra y muy así. Le dijo que si le permitía dibujarlo para algo. Le digo, sí. Entonces cuando le pidieron dibujar la cara de Cristo con las especificaciones. Resultó que eran muy parecidas a las de su amigo. Entonces nada más. Básicamente ocupó la referencia de lo que ya tenía. O sea, de su amigo que ya tenía. Sí. Sí. Esa es la imagen. Esa es la imagen. Vaya. ¿Yo personal o algo? Sí, ella guarda registros de todo. Las cosas sobre mi hermana deben estar en este. Está bien, tengo algo. Debe ser lo que estás buscando. Mierda. Ella tiene neumonía. Pues no hace tan mal. La neumonía es curable. Lo que veo, Lisbeth sabe bien que ella necesita tratamiento médico. Eso es criminal. Está loca. Mira, también tiene un archivo sobre ti. Puedes echar un vistazo. Y ver cómo trata realmente su rebaño. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Estabas como enfermo? Terapia ro... ¡Oh, espera, latiné! ¡Soy vidente! ¡Los poderes de Rangu se pegan! ¡Wow! Ellos pensaron que yo era un fenómeno. Me decían bestia de los cuatro huevos. ¡Los dos huevos! Eso es porque... ¿Se escapaste? Me tomó cinco años de entender lo que está pasando. Está demasiado asustado y confundido. Amor, ¿puedes prender la luz? De verdad creí que era un pecador. Así que pensé que tenía que espiar mis pecados. ¿Qué pecados? ¿Espiar? ¿Qué pecados? No entiendo cómo pueden predicar ese tipo de basura. ¿Verdad? Quiero decir... ¿Conociste a Finn y a todos? ¿Son pecadores entonces? Claro que no. Yo solo no conocía nada diferente, Sean. Yo creí en ellos. ¡Dios, Jake! Después de unos años... ...estuve en un lugar muy malo. Yo intenté hacerme daño. Y es por eso que las religiones no deberían existir. No es malo tener fe en un ser superior, pero sí en una iglesia como tal. Yo realmente no lo entiendo, Sean. Pero Lizbeth de verdad cree en todo esto. No tiene ni idea sobre tu vida aquí. Lo siento. Lo siento, Jake. Lo siento, Jake. Lo siento, Jake. Lo siento. Lo siento. Lo siento haber traído a Daniel aquí. Estaba tan impresionado cuando vi lo que podía hacer. Fue como un verdadero milagro. En vez de eso, solo le causé daño. No lo sabía. Estos poderes también me asombran. No te preocupes. Los sacaremos. Eso espero. Yo llevaré a mi hermano a un hospital. Haré que la atiendan. Espero que la ayuden. Paciencia. Déjame terminar con esto. Mejor atención, Kaki. O será mejor que aquí. Cierto. Solo espero que puedan curarla. Sean, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? Tienes compañía. Ese matón que trabaja para Liz. Un hombre acaba de hablar con él. Ahora va hacia donde estás. Ese tipo es peligroso, Sean. Créeme. Creo que tengo un plan para sacarlos ahí. Te dará más tiempo. Solo dame la orden. Está bien. Sean, tenemos que escondernos. Amigo, dime, ¿qué se siente? ¿Qué se siente haber salido del clóset para volverte a meter? Sean, tenemos que esconder. Sean, tenemos que esconder. Man, si nos encuentra aquí, nos vamos a esconder. Nos vamos a esconder. ¿Qué se siente haber salido del clóset? Pues escóndete, verga. No puedes. Te voy a atrapar. Ok, escóndete tú primero, cabrón. Tienes que estar muy nervioso. ¿Puedo cerrar? Creo que llegó antes. ¡A la madre! ¿Qué haces aquí, mocoso? Déjanos, déjalo, Nicolás. ¡A la verga! También estás invadiendo propiedad privada. ¡Me quita! Siempre fuiste un problema. Me cargare a ti más tarde. Ahora ven conmigo, imbécil. Esto me pasa por salir a ayudarle. ¡A la verga! Eso parece un ritual satánico. Reverenda, está registrando sus cosas en la oficina. Pero ya me cargué de este Judas. Ay, Sean. Pequeño cordero perdido. Sean, Sean. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Ven conmigo, Daniel. Nos vamos. Lo siento, Sean. No puedo. Es una malita mentirosa. Y te está usando. Daniel. Te voy a ofrecer. Tu fe en mí. Y serás familia. No que la fe era en Dios, hija de tu puta madre. Es hora de que vayas a nuestra sanción. Es hora de que vayas a nuestra sanción, ¿verdad? Ahora. No, sin mi hermano. ¿No escuchaste a la reverenda? Nicholas. Sean solo está confundido. Maldita manipuladora, hija de puta. Perdón. ¡Ah! ¿Cómo me cagan? ¡No voy a ninguna parte! ¡Ese es mi hogar! ¿Quién es tu familia? Sean. ¿Quién es ella? Es que nunca la conoció. ¿Quién es ella? 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 Por ti. ¡Alabándose al Señor! ¡Otro milagro destriculado! ¡Cómo me caga! ¡Maravilloso! Es decir, ella está justo ahí. No tengas miedo. No. No la conozco. Por supuesto. Sé que... Esto es difícil para ti, hijo mío. ¡Deja de llamarlo así! Solo estás manipulando, psicópata. Eso depende de que es alguien que se mire. Pero ya que eres su madre, déjame preguntarte. ¿Cómo pudiste dejar que tú... ...te abulara solo en el bosque? ¿Dónde estabas cuando Daniel estaba perdido? ¿Dónde? 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 Escucha, Daniel. Vine aquí tan pronto como descubrí que estabas aquí solo. ¡No! ¡No estoy solo! Los niños son un regalo del Señor. Les son una recompensa. Él... ...fue esta bendecida... ...con un don divino. ¿Quién demonios eres tú? ¿No ves? Pero cuando lo abandonaste... ...tú también renunciaste a tus derechos. ¿No habla tu Dios sobre el perdón? ¿No tienes idea de lo que es la Biblia? ¿Cómo puedes fingir que te preocupas por estos dos niños? ¿Qué te abandonaste? ¿Qué a tu marido aparece por estos deseos? Daniel, cariño, ella está tratando de engañarte. Por favor, piensa por ti mismo. Tú eres más listo. Daniel, ella es la responsable. ¿Qué te pasó a tu padre? ¡No es cierto! ¡Es de las cosas que pasan en este mundo! ¡Accidentes! ¡Injusticia! ¡Dolor! De verdad, lo siento mucho, Daniel. Lo sé, sé que lo lastimé mucho a ti. A tu hermano no llamo. Sé que era suficiente, pero... Espero que podamos hablar sobre esto. Es lo que he tratado de decirle a tu hermano. Estoy tan contenta que haya escuchado. Tienes que confiar en nosotros. Te está utilizando para conseguir su deseo egoísta. Esta vez la decisión es tuya. ¿Vas a creer en ella o en mí? ¿Ella o en mí? ¡Eso es lo que me ha hecho! No puedes temer a Daniel desde este jardín. ¿No puedes temer a Daniel para dejar en este jardín? ¿Es su verdadera familia? ¡No digo nada! ¡Su verdadera familia! ¡Exacto! ¡Y nosotros nunca lo dejaré! ¡Vete al diablo! ¿Qué ahora? ¿No entiendes? ¡Que estén terminados! ¡Suscríbete! ¡Tienes que hablar con él! ¡Voy a convencerlos! ¡No te dejaré Daniel! ¡No te dejaré Daniel! ¡No aquí! ¡Tu hermano! ¡Tu hermano! ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? Tu amiga, Sara Lee Está muy enferma Lisbeth no quiere llevarla al médico ¿Qué? Ella no haría eso Sé que ella fue a ver médico Para ver sí misma cuando sentía dolor ¡Toma! Oye, nunca esperé un milagro Cuando era ella la que estaba en peligro ¿Qué? ¿Es eso? ¿Es eso cierto? ¿Reverbenda madre? Ten fe en mí, Daniel Sé que lo estás haciendo Dios, me hablan Y a ti ¡Aaah! Le echaron de la iglesia A ella la echaron de su iglesia anterior Sí, sabían que estaba loca Así que se fue y fundó Heaven Point ¿Por qué harían eso? ¿Hizo leña algo mal? Mentiroso Me fui por mi cuenta porque todos estaban ciegos No creas sus mentiras, Daniel ¿Qué crees que diría papá si nos viera ahora? Quería que nos mantuviéramos unidos No lo sé Quiero que te quedes, pero No estoy listo No estás listo, Sean Mira lo que has hecho Claro Mira lo que has hecho Dije ¡Espara! No lo hagas Vine hasta aquí por ti Y nadie me detendrá Y no se cruzaría al infierno O lo que sea si es necesario Sean Escucha Hice lo mejor que pude para ser un buen hermano Y sé que probablemente fallé Te di por sentado Te puse en peligro Lo siento No lo escuches Te fue igual que esa ramera lo hizo Cállelo Él puede golferme todo lo que quiera No voy a renunciar a ti ¡Oh, fuck! ¡A la verga! No lo dejes de hacer eso, Daniel Como que tendría que estar más pendientes del incendio, ¿no? O sea Yo podría retroceder el tiempo Yo estaría en la primera entrega de este juego O sea Un mal chiste Ah, sí, sí está aquí, Jameshi Es que en el primer juego el poder de la otra es retroceder el tiempo para volver a toda parte Si pudiera retroceder el tiempo estaría en el primer juego Ay, perdón Papá nos traería a Pixar Y votamos Luego escogería a la Pixar Porque nosotros siempre nos peleamos por eso Y él siempre escogía La película que tú querías Pero no puedo hacer eso Creo que puedo hacer y luchar por ti Mentiroso ¿Qué estás esperando? Somos el mejor ¡Oh, fuck! ¿Qué estás haciendo? Él es mi hermano Ah, por eso De quedar como mártir No te rindas ¡Oh! Nada 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 me detendrá Daniel Somos hermanos Papá siempre dijo Que nuestro lazo de sangre es lo más importante ¿Sabes? ¡Espera! Daniel Escúchalo ¡Oh, qué épico! No me voy a tener No importa lo que ella haga Volveré de inmediato Otra vez Y otra vez A la verga Te amo, Daniel Y yo a ti Cállalo Ahora Si quieres matarme Entonces hazlo No tengo miedo Hazlo Dispara ¿Cuál es uno de los pecados capitales? Dispara en la cara Y vive con eso Ahora ¡Alto! Daniel Sean Daniel Sean Lo siento Estamos tan confundida Estamos tan confundida Hay una iglesia quemándose Puede hacer esto afuera Lo siento Sean Van a quedar ahí Tengo que salir de aquí Bueno Vamos No 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 Comenzaron este afuera Todos Entendrán Todos En este afuera En este afuera Daniel solo empuja hacia atrás No 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 Múvete Múvete Nos irán de ese lugar Mientras yo vivo Y si la matan sin querer Es que me da cosa Que la manda al fuego Pero si la amenazo Puedo disparar sin querer Ok Más tramo para Daniel Pero la opción más segura Acá le tengo mucho odio Por no ser un hermano Entiendo que esté confundido Pero nada más Me voy a cerrar a mi hermano Daniel Después de todo Lo que hice por ti Nadie puedes arrepentirte ¡Yo no te creo! Bien Ahora levántala Me levanta a los dos pendejos Y sácalos ahí Para que no cuente como asesinato O que la otra no se haga la martir Ah y ahorita voy a recoger la pistola Claro Ah no Bien Fue la opción más segura O sea probablemente Si lo hubiera amenazado No se hubiera quitado Y hubiera tenido que disparar Pero ¿por qué pasaron ahí De esa de la pistola? No creo Buen punto La única iglesia que ilumina Es la que arde El Nazareno duerme en su cruz Van a matar a la mamá No Van a matar a la mamá 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 Y esto va a valer verga No se porque algo me lo dice Y luego Daniel va a matar a la hija de puta Van a matar a la mamá Sí La otra llamada Sí A huevo ¿Qué? Ahí están. ¡No! ¡Mi iglesia! Bueno, al menos no muerto nadie. ¡No! ¡No! Esto para mí es injustificable para Daniel. Ah, qué bonito. Ah, ok. Aquí está en silencio porque supone que es una canción que tiene copyright. Sí, sí, sí. Dice Jenshin que te quiere mucho. Nos vemos. ¡No, Dios! ¡No, Dios! Ay, ese era mi pulmón. ¡Nos vemos! Sabía que no debía comer un pangolí. Bueno, pues sobrevivió la mamá. Pues sí, lo que era lo justo. ¡Hala, pobre! Tremenda santa putiza. ¡Aaah! Ajá. Creo que aquí acaba este capítulo. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Ok, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, chicos, con eso acabamos el capítulo 4. Eh... Fe. De Life is Strange 2. Eh... Voy a tener que comprar ahorita el siguiente. Y el último capítulo de la serie de Life is Strange 2. Pero, pues, de momento vamos a dejarlo por aquí. Eh... Ya hemos visto estos acá. ¡Vamos a ver las estadísticas! Pasamos los exámenes de la vista. Pasaste uno de los exámenes de la vista. Ok, bien. Le dijiste a la gente de Flores que el robo fue idea de fin. ¿Cierto? Porque el PC fue acá. Le dijiste a la gente de Flores que el robo fue idea tuya. Le dijiste a la gente de Flores que el robo fue idea tuya. Le dijiste a la gente de Flores que el robo fue idea tuya. Atacaste a Joey para descaparar el hospital. Atacaste al guardia para descaparar el hospital. No fue la opción normal. Finn no estaba en el hospital. No hablaste con Finn. Hablaste con Finn y lo perdonaste por lo que pasó. La opción más... Rompiste el juguete de Daña al quitárselo al chat. No intentaste recuperar el juguete y no lo rompiste. No, pues es que si se lo intentaba quitar, pues lo iba a romper, wey. ¿Cantaste la canción en español? Te negaste a cantar y te dieron una paliza. No, pues te pidieron que cantaras una canción. ¿Te subiste al camión de Anton para llegar a Heaven Post? No, te subiste al camión de Anton. Wey, es que era obvio, o sea... ¿Donaste dinero a la iglesia? No, ¿donaste dinero a la iglesia? No. Tengo poco dinero. ¿Para qué chingo lo voy a donar ahí? Interrumpiste la conversación con Karen. Fuiste duro con Karen durante la conversación. En general, trataste de dejar que Karen se abriera contigo. Te fumaste un cigarro con Karen. Te fumaste un cigarro con Karen. Te quedaste afuera con Karen cuando yo estaba fumando. Te quedaste afuera con Karen. Un burro. Permitiste que Karen te limpiara la herida. Te negaste al estar yo de Karen. Karen no se ofrece a ayudarte. Hiciste que Nicolás sospechara cuando entraste a Heaven Point. Nicolás no notó tu presencia. Eh, ok. Compartiste tu dinero con Jacob. No le diste dinero a Jacob. Yo no ocupo más que ese wey. Fuiste atrapado por Nicolás. Lograste esconderte Nicolás. No logré esconderme por culpa de... Le disparaste a Lisbeth cuando Daniel no le estaba haciendo daño. Obvio. Dejaste que Daniel desatara su poder sobre Lisbeth. Mientras estaba haciendo daño. Tú y Daniel le perdonaron la vida a Lisbeth. Le disparaste a Lisbeth cuando Daniel le estaba haciendo daño. Hola, Dios. Ok, no me fue tan mal. Ok, vamos a ver cómo empieza el siguiente capítulo. Un último capítulo. Eso es todo. Lo logramos, Daniel. ¿Qué hacemos ahora? Abrirnos en camino. ¿Estás listo? Sí. Eso creo. Ok. Sí, tenemos que comprar el último capítulo. Voy a separar a Sean y a Daniel en Arizona. Comprar el episodio final para descubrirlo. Ok, chicos. ¿Dónde vamos? 40 minutos. Normalmente cuando no calculo bien los capítulos de Life is Strange el último queda cortísimo. Igual no sé si quieran sigamos con otro juego. O aquí cortamos ya el stream. Lo que diga la gente. Lo que diga la gente. Si quieren seguimos con otra cosa. O aquí cortamos. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Ah... ¡Huega, coño! Este... Probablemente seguiría con... El que tocaba hoy. Cada vez en Evil. ¿Sí? No sea vago y no sea vayan oscurito con sombo. Ok. Entonces, cortamos y regresamos para poderlo cortar. Bye. No. 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 No.